Saludo ahora, como todas las semanas, Enrique de la Madrid. Miquel, Enrique, ¿cómo estás? Doctor Curcio, con el gusto de saludarte y también pues muy afligido por lo que está pasando en muchos estados de la República, pero en este caso en Zacatecas, conozco yo al presidente municipal, le mando un abrazo muy solidario y sí sé que se vive en esa parte del país, una situación verdaderamente agobiante, muy lejos de este mundo pacífico que ven desde Palacio, donde realmente ya se ve que ya no salen y están medio perdidos. Oye, también un pariente de Monreal el día de hoy, pero esta semana, ¿qué compartes con el auditorio como reflexión, Enrique? Pues quizá la reflexión sobre estas iniciativas del presidente, que a mi juicio, lo comentaba yo ayer, parece actuar más como jefe de campaña de Sheinbaum que como jefe de Estado. Y él mismo lo dijo ayer, ¿verdad?, que finalmente lo hace porque es un entorno electoral, porque se presta, porque es propicio. Y también dijo algo con lo que estoy de acuerdo, que en el fondo no es un debate solamente una elección entre candidatas, es un debate entre proyectos de país. Y eso es lo que yo creo que en el fondo estamos enfrentando. Vamos a enfrentar dos visiones de este mundo muy diferente y creo que es lo que vamos a tener que ser capaces de decir. Por otro lado, parece una lista de mandado en donde hay desde iniciativas irrelevantes, porque muchas simplemente ya existen, o incluso yo calificaría algunas como cínicas, porque decir que es que vamos a incorporar en la Constitución el derecho a ser atendidos en el servicio de salud, en un gobierno que se ha caracterizado por el desmantelamiento del sistema de salud, pues es una actitud muy cínica. Y luego hay otras... Porque le va a dar derechos a las comunidades indígenas cuando les acaba de echar el tren maya, ¿no?, sin consultarlos. Sí, sí, creo que nomás nos saltó el respeto al medio ambiente, ¿verdad?, para también seguir en este mundo de cierto cinismo. Y luego las otras, las verdaderamente destructivas, ¿no?, contra el poder judicial, contra los organismos autónomos, contra el legislativo, y luego una serie de fusiones en las dependencias que, ¿qué digo?, al cuarto para las doce, cuando el gobierno está por acabar, lo que parece es que quisiera acabar con el país. Y una que otra zanahoria. Y creo que en su momento hay que analizar qué es el tema de las pensiones, que también mi primera lectura es que se queda muy corta con respecto a lo que anuncian, pero creo que es un tema que vale la pena que los mexicanos analicemos por si se pueden hacer cosas mejores para los mexicanos que tanto han trabajado, pero para todos, no solamente para un grupito, y no solamente para un grupito que tiene que ver con sindicatos amigos. Ya, pues es todo un tema, por supuesto, que seguiremos explorando. Las reacciones que has visto te han parecido a la altura del desafío que tenemos. Digo, finalmente estamos hablando de que el presidente está planteando redefinir el legislativo y redefinir el judicial. Y veo que hay reacciones, a mí me sorprendió mucho la del CCE diciendo que pues no es momento, bueno, pues no es momento, dicen ellos, pero el presidente ya las presentó, Enrique. Sí, pero también tienes tu derecho a reaccionar. Si fueran, digamos, iniciativas de ley, de arranque de un gobierno, de una visión de Estado, ¿por qué no decirlo de alguna manera con un cierto consenso? Pues creo que sí ameritan la discusión. Pero si son al final del día una estrategia política electoral, pues creo que uno también tiene derecho a decir a otra cosa, a ver, ahora sí vamos a hablar de lo importante, como este tema de que se nos está deshaciendo el país entre las manos, como que está entregado al crimen organizado, como que el gobierno está ausente o es inepto o es cómplice, o como que se está deshaciendo el sistema de salud. Yo sí creo que también hay ciertas cosas que hay que decir lo que sigue, porque eso francamente no vale la pena ni entrarle al análisis, porque es lo que quiere, que nos distraigamos en las iniciativas para dejar de hablar lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es. Debe poner una breve pausa, terminamos. Hicimos la conversión con Enrique de la Madrid, me decías que, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a decir, oiga, ¿sabe qué no me tengo por qué centrar a discutir propuestas y centrarnos, Enrique, en lo central, en lo relevante? Te digo por qué, Leonardo, porque si tú quieres hacer una reforma a la Constitución, eso amerita una discusión pausada, necesitas, sabes que tienes que tener una mayoría calificada y por lo mismo implica que tuviste un trabajo político o estás dispuesto a tenerlo para lograr esos cambios. Nada de eso se ha hecho. Incluso mandas cosas que sabes que son antagónicas, ¿no? Desaparecer una parte del Congreso, vulnerar al judicial. Entonces, por eso, como no quiere cambiar la Constitución de verdad, porque no es lo que busca, entonces, ¿qué busca? Lo que busca es dar agenda de campaña, dar agenda electoral. Por cierto, a mi juicio, de manera irrespetuosa, porque lo hace en un momento donde las candidaturas no pueden hacer propuestas, pero dice, pues yo sí, ¿no? Yo sí puedo. Y en el fondo también irrespetuoso, porque le está marcando la agenda a su propia candidata. Ya le escribió la ópera completa. Ya no le toca a él andar dictándole la campaña a la candidata, salvo que es, algunos malosos piensan que en realidad él quiere seguir gobernando a través de la candidata, pero son solamente algunos malosos. No creo que sea el caso, Leonardo. Oye, ahí está efectivamente el tema, y con eso abrió el periodo de sesiones, la Cámara de Diputados, y supongo que durante un mes estaremos discutiendo eso. ¿Tú le ves, digamos, posibilidad de que este tipo de cosas puedan descarrilar el ciclo económico, que la gente diga, oiga, se está saliendo México de rango, o queda absolutamente aislado al ámbito del pragmatismo político electoral del presidente? Yo creo, depende mucho de la reacción de este lado también, ¿no? Yo creo que las cosas como vienen, hay temas que no vale la pena ni discutir, porque no vienen en serio, vienen con el ánimo de polemizar, ¿para qué le entramos? ¿Que no quieres abrir una mesa para discutir el tema de los vapeadores, mi querido Enrique? Y la pones, además, al mismo nivel que el fentanilo, ¿no? Seguramente son temas que se le parecen mucho, ¿no? La ciencia no creo que diga eso. La otra creo que hay unas que sí hay que tomar para justamente revelar lo cínico de las propuestas. Repito, otra, la de vivienda, ¿no? Es que es bueno que la gente tenga vivienda. Está muy bien, pero entonces, ¿por qué le quitaron los subsidios a la vivienda? Y este año se han construido 100 mil casas menos que las mismas en el año comparable de los años anteriores. Se ha caído 30% de la construcción de vivienda de interés social. Entonces, hay unas que son muy cínicas que sí hay que aprovechar para contrastar lo que se dice contra lo que se ha hecho. Oye, y la de pensiones, nada más me detengo un momento ahí porque tú conoces muy bien finanzas públicas. No se planteó absolutamente nada en el presupuesto, este gordote que tenemos ahora, el presupuesto más alto de la historia. Y ahora se dice que van a sacar montoncitos de devolverle al pueblo lo robado, la liquidación de financiera rural, y con eso va a salir el capital semilla. Algo así como si rompiera uno el cochinito y ahí con unos tostones se pagara el precio del coche. Enrique. Eso habría hecho una conversación, sí, de detalle, Leonardo, porque la primera lectura que tenemos es que realmente pudiera beneficiar, y qué bueno, y qué bueno, pero un grupo muy limitado de mexicanos. Lo que hay que evidenciar es a los que no. Y son muchos más los que no se ven beneficiados de la reforma que los que sí. Y segundo, las cuentas no dan. Una de las fuentes del financiamiento son las utilidades de las empresas ahora públicas, como por ejemplo de Tren Maya. Platíquenme qué utilidades va a haber, va a haber pura pérdida. O de mexicana de aviación, cuál va a ganar si va a ser pura pérdida. Entonces, esas cuentas también están alegres, y creo que hay que dedicarle tiempo para también evidenciarlo. Pues ya lo haremos en otro momento. Te mando un gran abrazo. Saludos, Leonardo. Que estés muy bien. Buenas noches. Nos vemos la semana próxima, Iván.